Hoy, desde el corazón del Centro Histórico del País, en el Teatro Nacional, uno de los íconos de nuestro patrimonio cultural, estamos renovando la esperanza, eso que marca nuestro papel e identidad nacional, hacia donde vamos y a donde queremos llegar. Este día, presentamos a todo El Salvador y al mundo una nueva compañía artística, el Ballet Nacional del Salvador, que hoy se presenta junto a la Orquesta Sinfónica del Salvador. Para mí, es un honor que todos ustedes sean hoy testigos y partícipes de años de trabajo continuo para llegar a este momento que marca un inicio. A pesar de la pandemia, que nos obligó a limitar nuestros espacios culturales, el talento y el trabajo nunca se vio comprometido. Han sido miles de horas de preparación desde casa. Nuestros artistas nunca dejaron de ensayar y prepararse, y nosotros no hemos dejado de apoyarlos en el proceso. A través del Ministerio de Cultura, desde el inicio de la pandemia, hemos apoyado a la comunidad artística con bonos, paquetes de alimentos e incentivos para asegurar así que ellos puedan seguir ejerciendo su trabajo. Es un compromiso de nuestro gobierno seguir invirtiendo en la mejora de todos los espacios culturales, en la apertura de nuevos espacios y lograr que muchos más artistas puedan vivir de su profesión, de lo que aman hacer. A partir de este momento, estamos abriendo uno de esos espacios para que jóvenes salvadoreños puedan trabajar como profesionales aquí, en su país. Y vamos a seguir trabajando para dignificar a los artistas y trabajadores de la cultura, para así, paso a paso, impulsar la industria creativa. Desde esta Casa del Arte les digo que con trabajo, los sueños sí pueden hacerse realidad. Esta compañía es una forma de decirles que cada niño cuenta y toda niña importa. Por eso es fundamental la inversión en arte y cultura, para que nuestros niños puedan convertirse en los artistas que sueñan ser. Que el acceso al arte sea democrático para todos y que poco a poco nuestro país sea invadido por el arte. Que el Ballet Nacional se convierta en un motivo de orgullo para toda la población. Y en una muestra más de que este gobierno trabaja para ustedes y para lograr el bienestar social de las familias salvadoreñas. Comenzamos. 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 Comenzamos.